El mes de diciembre no es un mes cualquiera en el calendario. La Navidad lo cubre todo y en torno a ella, de una u otra manera, todos la celebramos, desde pequeños a mayores. Teniendo esto en cuenta, desde el consistorio de Coim, se ha preparado un intenso programa de actividades que con la colaboración de asociaciones y colectivos nos presenta unas semanas en las que no tendremos excusa para quedarnos en casa. La mejor forma de iniciar las fiestas navideñas es asistiendo a la inauguración de un Belén. Así que mañana tienen una cita en la Peña Alcoine desde las seis y media de la tarde para ver cómo ha preparado este colectivo su tradicional Belén. Las peñas y asociaciones son fundamentales en el tejido social de un municipio y en estas fechas de exaltación de la amistad están aún más presentes. Y además, si están celebrando sus bodas de plata, mucho más. El domingo. Por ello, los romeros de Miravalle celebrarán la misa por la Inmaculada en su 25 aniversario. Ya el jueves día 11 y a las 11 de la mañana se inaugurará el Belén municipal en el convento. Y el sábado día 13 la jornada estará completa de actividades. A la 1 se celebrará la primera pará solidaria de los Amigos del Enganche. A partir de las 5 en la Alameda, muéstrate Guadalhorce que tendrá su continuación en el mismo espacio desde las 8 con el Festival Musical. También a las 8 los romeros de Miravalle organizan una fiesta infantil. Las citas festivas continuarán el miércoles 17 con el Navidance infantil. Continuarán el viernes 19 con la Tarde Solidaria y la primera Zambomba navideña de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Y el concierto de Navidad de la Coral San Juan Bautista, que será el sábado día 20. El sábado 20 se celebrará el Mercadillo de las Asociaciones con fines sociales en la Alameda. Y el concierto navideño de los Romeros de Miravalle. Cerrará la semana el domingo día 21 la Muestra de Villancicos a las 5 de la tarde en la Iglesia de San Sebastián. La semana siguiente, la de Nochebuena y Navidad, arrancará con un teatro infantil en la Alameda el lunes día 22. Sí, el Día de la Lotería, pero por la tarde. El viernes 26 Alcoine hará su Ruta de Belénes y volverá la Tarde del Trompo Navideño. El sábado 27 también la Peña Alcoine hará su Zambomba Flamenca y un Belén viviente. Y el domingo 28 a mediodía tendrá lugar la entrega de cartas a los Reyes en la Alameda y por la tarde el Gran Roscón de Navidad para acabar con el Pleno de las Rosquillas en el Ayuntamiento. Un clásico de las fiestas, el Navidans, se celebrará el martes 30 por la tarde en la Alameda. Al día siguiente se celebrará la tradicional fiesta de Nochevieja en Coim. Además, durante todo este mes de diciembre la Biblioteca Municipal despedirá el año con el mes del libro pictórico con un repaso a grandes artistas como Matisse, Picasso, Dalí, sin olvidar grandes artistas locales como Reina Manescao o Anette de Letel. Y ya en 2015, el viernes 2 de enero a las 6 de la tarde se celebrará el concierto solidario de Año Nuevo de la Peña Alcoine en el convento. Y el lunes día 5 de enero cerrará la programación y las fiestas navideñas la Cabalgata de los Reyes Magos también a las 6 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!